Más que navasciano, papá, ¿eh? Más que navasciano, papá, ¿eh? Más que navasciano, papá, ¿eh? Ya se va a caer, ¿eh? Ya se suena, y se va a caer. ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo no! Acá veis la ronda, papá, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Acá veis... Los menores ya se volvieron mayores, y la gente solo es gente. Esta guerra viene con insinciones, y de ese se atrevierte, uno duro, y el otro más. Son los hermanos, uno está el reto y el otro se van.